La Secretaría de Salud dio a conocer que en las últimas dos semanas se registraron 40 casos probables y nueve confirmados de M-POX, antes llamada viruela símica. Desde el primer caso que se reportó en mayo del 2022 y hasta el 17 de abril del 2023, se identificaron 6.727 personas que cumplen con la definición operacional de caso probable, de ellas 3.965 fueron confirmadas, 302 se encuentran en estudio y 2.460 descartadas mediante prueba de laboratorio. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos ha informado que la enfermedad tiene presencia en las 32 entidades federativas. Sin embargo, los cinco puntos de la República Mexicana con más casos son los siguientes. Ciudad de México con 2.037 contagios, Jalisco 403, Estado de México 363, Quintana Roo 246 y Yucatán en la quinta posición, con 169 contagios. Hasta el 17 de abril se han identificado 24 defunciones, de las cuales 14 se relacionan directamente con infección por M-POX y 10 están en análisis por un grupo de personas expertas para definir si existe asociación causal entre la defunción y la infección por M-POX. Se trata de 23 hombres y una mujer, quienes durante la atención médica presentaron lesiones compatibles con M-POX. Los síntomas más comunes reportados son exantema en 100% de los casos, seguido de fiebre en 72.1% y dolores de cabeza, 62.7%. Esta enfermedad dura en promedio 21 días y se transmite por contacto directo con las secreciones de una persona enferma a través de mucosas o lesiones de la piel, gotitas respiratorias y objetos contaminados con líquidos corporales. Para más información usted puede consultar el sitio web viruela.mx. Informo para Canal 13 Camila Islas.